Bueno, ahí estamos enfocando el edificio. Ahí teóricamente en alguna época eran los baños, ahora no hay nada, está todo cerrado. Mucho árbol. Ahí para donde estamos mirando ahora queda San Justo, que sería la próxima estación, y que es cabecera del Partido de la Matanza. Y para aquel lado está Aedo, que pertenece ya al Partido de Morón. Para este lado, que estoy enfocando ahora, Villa Luz Uriaga. Y para este lado, Ramos Mejía. Es una estación que, bueno, se encuentra prácticamente como núcleo de todo esto que nombré. Como verán, no es una estación grande. Es una parada, comúnmente llamada Piadero. Ustedes saben, porque ya hemos registrado muchos lugares muy parecidos. Y lo curioso, que bueno, acá en este lugar, como les comenté recién, no estuve nunca. Una mañana de domingo, bueno, bastante pesadita. Hay un vientito acorde, pero se siente la humedad también. Y bueno, mucha gente sale a caminar, sale a hacer ejercicios. Recién me crucé con gente que estaba trotando, haciendo footing, actividades físicas varias. Y hace un ratito anunciaron que el servicio está cancelado. Servicio del ferrocarril Roca. Ramal Aedo-Temperley, que pasa por las estaciones de San Justo, como les dije, la tablada. Y se dirige hacia Santa Catalina, el Hospital Español, hasta llegar a Temperley. Y en Temperley pueden hacer conexión con otros ramales, también de la línea roca. Y que los va a llevar a distintos puntos del Gran Buenos Aires, obviamente. La cantidad de empalmes que tienen en Temperley, bueno, no tienen nombre. Están los que van para Seiza, los que van para Alejandro Korn. Y ahí pueden hacer el empalme con el tren diésel para ir a Chacomús. O sea que si yo estoy parado ahora acá en Ingeniero Brian, haciendo las combinaciones que tenga que hacer, llego a Chacomús. Increíble. Y eso que estoy acá en el partido La Matanza, un partido que hemos visitado mucho, pero que aún nos queda bastante, bastante todavía por recorrer, en este año 2024. Y ahora continuamos. Y ahora continuamos.